Yo quisiera que me perdone Pues no voy a continuar, ya yo no quiero seguir Engañándote, el cariño que te brindo Los besos que te doy son de hipocresía No siento nada por ti Y esa es la triste verdad Que el corazón y el guío tienen que entender Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No puede ser porque son tantos los motivos Cositas que tienes tú Defectos que tengo yo Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Sin un amor, la vida no se llama vida Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, no, esto no puede ser No soy hipócrita en el amor, siempre he querido ser Como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, no, esto no puede ser Esa es la triste verdad de nuestras vidas, debemos de comprender Como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, esto no puede ser Recuerda que por amor se han creado los hombres, sobre la paz de esta tierra Y esto es para ti, para que aprendas a amar lo que tú no sabes Como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, esto no puede ser Que yo no quiero seguir engañándome, no puedo seguir culpándome Y como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, esto no puede ser Siento tener que decirse que todo ha acabado, lo siento mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer, no, esto no puede ser Para cambiar la vida con todo su esplendor hay que cambiar el odio por amor